Muy buenas gente del reino, soy Kimari y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre los amiibos ¿A quién os traigo primero? Pues primero os voy a traer a Samus Sweet Zero Este digamos más que el personaje, el traje, es aquí lo que os voy a explicar un poquito porque el personaje poco os voy a explicar Vale, pero esto es un traje que aparece por primera vez en Metroid Zero Missions o algo de eso Aparece después de que Samus haga una cosa que tiene que hacer, no lo voy a spoilear Y le dan el traje después de esa cosa, ¿para qué lo utiliza más que nada? Pues para infiltrarse en la nave pirata o algo de eso No hace muy bien, pero bueno, aquí está una figurita bastante bien detallada, muy ajustada al cuerpo ¿Cuál bayoneta se refiere? Ay, yo más que rico Vale, y aquí podemos verla pues con todo lujo de detalle, nunca me lo he dicho Incluso aquí los pesos tiene hasta algo ahí pintadito y demás Una figura que ya os digo, bastante bonita, por así decirlo, ¿vale? Pero evidentemente no es de las mejores que tengo Pero bueno, ya que vamos con mujeres, pues Entrenadora de Wii Fit, flipa lo colega Evidentemente yo a esto tampoco he jugado Eso, eso, vamos, no es que no he jugado Es que ni pensamiento de jugar Tú imaginas yo aquí en mi casa con una tabla haciendo Bueno, en un momento que me subas de parte de la tabla hoy Pues bueno, esta es la personaje, digamos, que sale en pantalla Cuando explicándote los ejercicios Diciéndote cómo tienes que hacerlo y demás Una de las funciones que tiene este amigo Es un amigo, si lo veis, bastante, bastante básico Aquí se le ve la rayita, digamos, del cortecito De una figura barata, por así decirlo Principal de esta figura está esa para el juego Super Smash Bros Y lo que hace, pues, parece que pelea haciendo capoira Movimientos, giros, patadas Pero bueno, esta, digamos, no me quería Realmente no me quería hacer con ella No es que no es una figura que me hacía ilusión tenerla Ni nada por el estilo A ir a la peazo de peinita que tiene aquí Y se le ve una figura fea, vaya Pero ¿qué pasa? Que me gustaría tenerlos todos Y digo, bueno, pues como este es uno de ellos Pues también lo tendré Y ahora viene para mí Lo que me acaba de decepcionar ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un juego Me he hablado de un pequeño Bueno, no es que vaya a hablar mucho Pero digamos un personaje al que yo tenía mucho Mucho cariño, mucho carisma Un juego que ha dado tantísimas horas a la humanidad Y le han relegado, digamos A un juego Mandainanko Lo ha relegado a un juego de ir corriendo Durante 30 segundos Cogiendo todo lo que se encuentre por delante Comiéndose los fantasmitas Pero No huyes de ello primero Después coges el casarro grande Y demás ¿Y de qué os estoy hablando? Come coco Pac-Man Me ha decepcionado Me he descargado el juego En el móvil Y la verdad es que me llevó una decepción Grandísima Tú no puedes poner a este personaje Que esto es un icono Un icono de los videojuegos No lo puedes poner Regado a un Juego mierda ¿Sabéis? Porque lo que hacéis es cargaros esta figura Y a mi punto de vista Pues se la he descargado Y bien cargada Maso Lo he descargado Pero por completo Pero bueno Una figura Vamos a hablar un poquito de la misma Una figura muy redondita Aquí también se nota el cortecito Y demás ¿Vale? Como parecido a las figuras Tanto de Kirby Como de Gigglypuff Y demás Es cestido Es redondito ¿Vale? Con sus guantes de boxeo Y sus botas para correr Sin palabras Tiene aquí la nariz ¿Vale? El huequecito con su boca Y incluso su lengua También resaltadita La verdad es que me gusta Muchísimo la figura Me encanta Es una También otra Una de mis favoritas Por así decirlo ¿No? El ojo abierto Señal de él Del Pac-Man Del Pac-Man Antiguo Y coño Le da ese Ese buen guiño ¿No? Pues bueno familia De Pac-Man Que os voy a hablar Juego que lleva ya Más de 30 años Dándonos alegría Dándonos tormentos Dándonos de todo Es que no No os puedo explicar Mucho más ¿No? Es que El nombre lo dice todo Es quizás uno Es uno de los juegos Más emblemático Del mundo De los videojuegos Pues bueno Gente Ahora sí que sí Con esto Un bizcocho A ver Aquí con mis dos niñas Y mi chulo A ver Ahí Con esto Un bizcocho Hasta luego Hasta luego